La Cámara de Representantes del Congreso continúa debatiendo una propuesta de ley que haría obligatorio el programa de verificación de identidad en todos los centros de trabajo en el país. Fernando Pizarro tiene lo más reciente. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que obligaría a todos los empleadores del país a usar eVerify, el sistema del gobierno para verificar documentos de los trabajadores. Asegura que verificamos la legalidad de las personas que vienen a trabajar en el país. Los demócratas dicen que el país no está preparado para imponer este sistema a todas las empresas. Afecta no solo a muchísimos trabajadores en Estados Unidos y sus condiciones de trabajo, algunos que tienen sus documentos en orden como otros que no los tienen, pero también a pequeños negocios en toda la nación. Esta congresista californiana dice que el efecto será devastador para muchos trabajadores. Apenas están ganándose la vida y pensar que ese sistema podría venir y evitar que obtengan trabajos rompe el corazón. El gobierno dice que eVerify, que ya es obligatorio para contratistas federales, tiene casi un 99% de exactitud. Pero opositores dicen que el número de errores equivale a cientos de miles de personas y que muchos inmigrantes naturalizados podrían ser víctimas de estos errores. Los estudios reflejan que mínimo cerca de un millón de trabajadores, si esto se impone, van a recibir notificaciones de que están en este país ilegalmente cuando están aquí legalmente. Después del comité, el siguiente paso del proyecto de eVerify sería en el pleno de la Cámara de Representantes y en caso de ser aprobado, empezaría a ser considerado por el Senado, donde los demócratas prometen contar con los votos para evitar que se convierta en ley. Desde el Capitolio en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.